Si la cabra del vecino veo venir, me preparo un cigarrito marroquín Guarda tú la cabra José, que no la guarde hermanoel Guarda tú la cabra José, que no la guarde hermanoel Que no la guarde hermanoel, que se la han escapado Guarda tú la cabra José, que te lo dije ayer Que no la guarde hermanoel, cuando te di trajón Guarda tú la cabra José Que no la guarde hermanoel Guarda la cabra 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 Y de la tambia, de la cancela y en la ventana Yo tengo rejas, tengo el percurso de la jovena Y cuando llego no corre nada ¡Guarda la cabra! ¡Guarda la cabra! ¡Guarda la cabra! ¡Guarda la cabra! ¡Guarda tu la cabra, José! Que no la guarde el manuel Que se la deja más por el lado Mira que te no di ayer Cuando te viste a poner Y no te has esperado ¡Guarda la cabra, José! ¡Guarda la cabra, José! ¡Guarda la cabra, José! ¡Guarda la cabra! ¡Guarda la cabra, José! 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 ¡Ahhh! ¡Más a la cara! ¡Mírala, mírala, cómo caer! ¡Mírala!